¿Cuáles son las expectativas de su llegada acá a Barcelona? No, la verdad que muy contento, con muchas ilusiones llegar a un club tan grande como Barcelona acá. Espero estar a la altura de esta camiseta. Siempre es importante estar en un club donde ningún entrenador lo conoce. ¿Ya has podido conversar con el profesor Diego López? Sí, hablé con él, me mostró su interés y la verdad no dudé. Dije que sí, que quería venir para acá. Bueno, espero que se haga todo bien. ¿Qué le gusta a la vez? Nada, que soy una persona que trabaja, que ojalá que lo veremos los objetivos a fin de año, que creo yo que salí con todo. ¿Eso es de sus características en el campo del juego? Y soy de marcar mucho, de reñir mucho la jugada, de recuperar mucha pelota y me gusta también salir jugando de fondo. Sí, lo conozco de Bavi Fútbol, jugué muchos años con él, el Bavi, del barrio y bueno, tengo muy buena relación con él. Gracias, gracias.